Siente el verdadero sabor de son Femini Jelita y Carlos Corazoncito no sufras más Este dolor nos matará Él ya se fue por otro amor Y nunca, nunca ya volverá Corazoncito no sufras más Este dolor nos matará Él ya se fue por otro amor Y nunca, nunca ya volverá Y no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazoncito no sufro Corazoncito no sufro Aquí estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazoncito no sufro Corazoncito no sufro Corazoncito no sufro Y con cariño para la linda gente De Arequipa, Cusco, Tazna, Poquegua, Juliaca, Puno y todo el sur del Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazoncito no sufras más, este dolor nos matará Él ya se fue por otro amor, y nunca nunca ya volverá Corazoncito no sufras más, este dolor nos matará Él ya se fue por otro amor, y nunca nunca ya volverá Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un gator, aquí estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un gator, aquí estoy sin tu perdón Zapateadito, 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 zapateadito Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un gator, aquí estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un gator, aquí estoy sin tu perdón Corazón mío, sin un gator, aquí estoy sin tu perdón Una vueltacita, así, así Son Femini Jave un Estudio salón chamorro ¡Ay! ¡Ay! Nueva Una vieja Una vueltacita, así, así, así ¡Todos l ambas!